Mi nombre es Mariano Cerrón Domínguez, tengo 20 años. Hola, mi nombre es Abigail Pérez Ramos, tengo 18 años. Es Alfonso Gambini, tengo 30 años. Mi nombre es Yenina Kemi, tengo 18 años. Cantar es algo que realmente me encanta, me llena. Es una pasión, pero no lo utilizo de manera comercial, es algo para mi hijo. Estaba muy nerviosa y mis amigos me decían que tenía que estar tranquila. Que todo fluya nada más y que sonrían. La música también es una disciplina, requiere cierto estudio. Aunque muchas veces lo hacemos de manera empírica, la música anima y anima mucho a estudiar. Si les gusta el arte, la música, se los recomendaría bastante porque te llena. La música te llena y la compañía también es muy buena.